Muy bien chavales, se cremelo y estamos en Rainbow Sushis Perdóname que no levanten las manos, pero literal que tengo unas pedazos de agujetas Que te cagas, llevo apenas dos días en el gimnasio después de por lo menos siete meses sin ir en plan de seguido De ir más de tres días seguidos en una misma semana Y en fin, estoy muertísimo con deciros que no puedo levantar los brazos Literal, o sea, hice en dos días lo que tenía que haber hecho en una semana Pero bueno, plan bastante bien, bastante flojito para ver cero Hizo tanto pecho, espalda, hombros, de todo un poquito Así nada mi gente, hoy como no, se viene un sabadito de Random Moment Reaccionando a Random Moment, en este caso de un vídeo de GamesPro Tenéis por aquí su canal abajo porque hace bastante contenido muy muy interesante Y en fin, ya veis, a los suscribiros vamos al leo Y disculpadme si no levanto mucho las manos Ya sabéis que yo soy mucho de expresarme con las manos, de moverme y decir madre mía Pero no puedo, la verdad, así nada, un placer Y hasta ahora, empezamos con un reclut... ¿Qué cojones? Ok, como veis por aquí abajo tenemos un Random Moment de nuestro amigo GamesPro Está con la amiga Clash, en serio, como me duele tanto el pecho Me duele totoísimo, o sea, estoy muerto la verdad No te voy a engañar, eh LOL LOL Y que este personaje no se ha considerado un dios ¿En serio? Obviamente sí, el dios de los glitcheos, porque otra cosa no Pero glitches con ella, todos los que tú quieras ¿Por qué se suma...? Ah ¿Estaba tirada en el suelo? ¿Qué cojones? What the fuck? Parecía gigante esa as ahí al lado de ella, ¿no? What the fuck? Pero también, gente, disfrutad del fin de semana Y, oye, pues disfrutadlo, que oye, que es sábado, sobredarte, oye What the fuck? What the fuck? What the fuck? What is this? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Has visto las piernas? ¿Nunca me fijas en eso? Qué raro, las piernas, ¿no? Están como males, están... What the fuck? ¿Qué cojones? Taca, 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 taca Toma, toma Esto es para ti, marxianito Madre mía La mira en garaje, en la zona de casa Ajá Toda la carta pego Hace tiempo que no juego en el mapa de casa, ¿eh? La verdad es que me molaría hacer un directillo Jugando con suscriptores en plan en... En casual o algo, la verdad Hay mapas que nunca... O sea, que hace miles, miles de años De siglos, de... De años luz que no juego, la verdad ¿What the fuck? ¿Está adelante? Madre mía, estos rusos, compañero Si me preguntáis por qué me estoy tocando todo el rato Es que me duele todo, la verdad Y como para que no me duela tanto Pero qué hago es apretarme Vale, es que me duele todo el pecho Me duele todo ¿Qué cojones? Lo pego que entiendo tranquilo matándolo Venga, hasta luego, Fuce Madre mía, ha ido por las hamburguesas Toma Me gustaría haber visto la cámara de Clash En plan, cómo se acercaba lentamente Y cómo le fallaba todos los tiros Porque realmente la verdad ha pegado un tiro Espartaco, va a pegarle con el mazo aéreo LOL Eso me pasa a mí muchas veces cuando estoy en directo Bueno, ahora ya no porque ahora ni calento Pero antiguamente cuando calentaba Me ponía con el... Entraba a toleches Y muchas veces me pasaba eso Que justo había Donde acabo de romper A que lo mata el back Qué troll, tío Lo peor es que encima el back podría haber matado a uno de sus compañeros ¿Sabes? Se mata al solo ¿Le ha robado la granada? LOL ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Me está jodiendo! No es posible O sea, tío, no se ve que... Hostia, qué ciego estaba Bleach O sea, digo Bleach Bandit Compañero ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tiene problema, güey Es que extraño, ¿verdad? O sea, parece un... Ahora, se carga el compañero Ahí va Y se carga otro que entra por la ventana Fíjate, ahora que he visto Este... Esta escena me ha recordado mucho a... De Umbrella Academy No sé si lo has visto alguno Pero Umbrella Academy La verdad es que... No sé, me ha recordado esa escena No sé muy bien por qué Vale, es un team reclutilla en... Oh, toma El recote, güey Es un team reclutilla Ay, incasuales Qué pena F, pero el soldado ha caído Se mata, ¿verdad? Porque venía alguien Lol Qué baiteo, loco Vale Un cuchillacito Así que uno versus dos El... Hostia, es que dolor No se cae para rocar la cabeza Madre mía En serio me estás diciendo eso Madre mía, mira el cascan tú También lo veía a su compañero Qué extraño ¿Cómo es posible que hagan eso? No sé, no Te voy a intentando lo que digo ¿Cómo cojones? Ay, ay Mira el escudo Es un poco Persona mariquita Un bicho Qué bueno, tío Venga, tú pedes Venga, venga Venga, tú pedes Y quería que consiguiéramos Siete millones de tiros a la cabeza Tú estás colgado Siete millones Siete millones de hostias Vamos a pegarte No Ay, se cae al compañero Madre mía Pobrecito Qué lástima me ha dado Qué lástima me ha dado Muchacho, pobrecito Que no daba ninguno Y luego lo persiguen todo Y además lo sabían Pero de Ay, que me quieren matar a cuchillo Que viene Venga Ay, pensaba que lo vigila Iba a morir también ¿Qué cojones? ¿Ha visto eso? ¿Qué cojones es eso? Hostias Eh, va de bugueazo, ¿no? Chiquit, chiquit Como para no verlo Tú, desde fuera Si sabes perfectamente Hostias Hostias Qué rayada de cabeza Tú Uh Qué rayada What the fuck Qué rayada O sea No sé Si os pasa a vosotros Pero por ejemplo Yo cuando me Cuando estoy jugando R6 Vale Y rapeleo al revés Digamos Hago un rapele invertido Hasta luego No sé Es como que me relleno Entre la cabeza Esa vista aeroespacial No la tengo yo Muy desarrollada La verdad Igual que ahora Me ha bileteado Literalmente todo a la monte ¿Va a pistolita? Se ha cagado Tío Esa Esa es Esa es Valkyria No, esa es Frost Ah, no Valkyria 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 Como te la he hecho Mijo Como te la he hecho Digo Se ve que era Valkyria Digo O Valkyria O Frost Que bueno tío Ruxale No Ruxale Ruxale Ah Ese es el glitch Ese que había O sea A ver Yo nunca lo he visto Realmente el glitch Ese que ha habido Hasta ahora Pero Realmente duró Muy poquito Pero bueno Que mentira Y volve Que mentira Y vamos Que mentira También Me ha pitado bien Me encanta este mapa Me encanta este mapa Si, si, si En plan de capa Chao Épica Su participación En este Gran encuentro Se lo hace esta Clash Misteriosa Lo he dicho Como no Si pueden hacer Muchísimos troleos Con esto tío Literal Si pueden hacer Miles de troleos Con este Puto personaje Lo malo Que está siempre glitcheado Pero bueno Cojones Cojones tío Madre mía Todo el montaña Con toda la ronda Hecha Esle Escapachao Mijo Tío Me duele todísimo No sé O sea Eso sí De aquí A un par de semanitas Voy a estar mamadísimo Me duele todo La verdad No puedo verme En otro brazo Hostias tú Ahí está haciendo El limbo ¿Cómo se llama eso? ¿Limbo era? Así para atrás Pasando por debajo De la barrita Toma castaña Un agua blanca Un agua negra Otra vez será Compañero En otra vida Ay se mata Se me ha matado Se me ha matado Se me ha matado Hostias tú Lo Se me ha matado A mi hijo Voy a tirar Q Voy a tirar Con Tumpan Y ha sido de susto Porque ha sido realmente En plan de Que viene Bleach Contra class Pues debería ganar Bleach No tiene ningún chance Pero se ve que no Lo Que pedazo de jugada Una mala actuación Fucking locura Vaya hostia Pegado O sea que Eso que era un C4 No me he fijado Ahora me hubiese Si un C4 Madre mía Parece que estoy Aquí viendo El himno Americano No sé Estoy todo rato tocando Pero lo dicho Me duele muchísimo Todo el cuerpo Por eso estoy todo rato así Porque es que Me duele O sea la única manera De que no me duela tanto Es apretarme Porque estoy muerto de agujetas Literal que estoy muertísimo De agujetas O sea me duele todo Y llevo nada Dos días El jueves Viernes Esta mañana iba a haber ido Pero bueno No he podido al fin y al cabo Pero bueno Estoy Muerto de agujetas En fin chavales Un placer Un buen día F nuevos Así que este vídeo Adiós Nos vemos Un abrazo tío Que triste Que pena Chau